Gracias por continuar con nosotros. Para el día de mañana se adelanta un debate de control político a la directora del IPCC luego de sus controvertidas actuaciones. Un interesante debate de control político al IPCC ante las controvertidas actuaciones de su directora Nacir Ayos fue citada al Consejo Distrital para este miércoles por el concejal David Múnera. La situación y la problemática del Instituto de Patrimonio y Cultura. Más teniendo en cuenta que el día 7 de enero el Consejo se leyó una carta en la cual la directora le manifestaba al Consejo de que había habido una reducción del 40% del presupuesto de funcionamiento y de gasto de personal. Y tres días después hay un cierre de las oficinas por cinco días que origina todo un escándalo porque ninguna oficina pública se puede cerrar y menos por esas razones. Por esas razones yo he solicitado una investigación a la Procuraduría Provincial en la cual le he pedido que se investigue tanto a la directora del IPCC como al señor alcalde porque son hechos que tienen mucha relación con el problema presupuestal. Por su parte el personero distrital William Maxson Ospino también anunció un seguimiento especial al comportamiento de dicha funcionaria. Se trata de la no prestación del servicio por parte del IPCC. Varios días duró cerrada la institución. Es una situación que desde el punto de vista administrativo no se debe presentar en ninguna de las dependencias del distrito. Lo que pasa es que existe un control preferente por parte de la Procuraduría Provincial. Ya el doctor David Munera presentó la queja ante la Procuraduría y en vista de que esa situación ya se viene dando de esa manera nosotros tendríamos que abstenernos de abrir cualquier investigación disciplinaria en contra de la señora directora del IPCC. La directora del IPCC ha protagonizado controversiales actuaciones que reflejan el desconocimiento de las mínimas normas de administración pública. El alcalde de Santa Rosa se mostró preocupado por la falta de alcantarillado en el municipio. Aseguró que el gobierno nacional no responde. El alcalde de Santa Rosa de Lima al norte de Bolívar anunció importantes inversiones para el presente año en materia de saneamiento básico y obras de infraestructura para la salud y la educación que vienen siendo reclamadas por las comunidades. En este momento la población, una de las necesidades principales es la falta de agua potable y de alcantarillado. Es un problema grave que tenemos y prácticamente estamos declarando una urgencia manifiesta en este momento tratando de mitigar en cierta forma esa problemática que tenemos que es bastante grave para los pobladores del municipio. Nosotros pues ya hemos indicado a los órganos de control para que por lo menos lleguen y nos puedan verificar sobre toda esta problemática como es la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CRAT. Estuvimos en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y por último pues llegamos hasta la Presidencia de la República buscando también el apoyo de nuestro jefe máximo que es el presidente Santa. Santa Rosa se ha convertido en un municipio dormitorio donde la mayoría de sus habitantes realizan diversas labores en Cartagena. Sin embargo, también se siente una importante actividad agraria y pecuaria. Y Cartagena cuenta con nuevas tarifas de taxis. No se deje engañar, tan solo 300 pesos aumentó. En 300 pesos aumentó la tarifa mínima de taxis dentro de la ciudad. Así se determinó a través del Decreto 66 del 17 de enero de este año que establece las tarifas de ese medio de transporte. Asimismo, se aprobó un recargo nocturno de 700 pesos, el cual regirá desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, de tal manera que la carrera mínima diurna sería de 5.300 y 6.000 la carrera mínima nocturna. La alcaldía mayor de Cartagena, a través del DAT, anunciaron que dicho incremento deberá ser visible en las tarjetas de tarifas oficiales a los usuarios dentro de los vehículos de transporte público. En el transcurso de esta semana y hasta el 27 de enero, fecha desde la cual se multará al transista que no porte dicha tarjeta o que se encuentre en estado ilegible. Desde ya, usted puede verificar las tarifas para servicio de taxis en nuestra página www.cncmedia.com.co para que a la hora de tomar una carrera no le cobren de más. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. ¡Gracias!